saludos mis amigos de rututeo rd como están espero que todos estén bien bueno mis amigos en el día de hoy quise traerles un vídeo en donde estaremos preparando un mojito casero escuchen bien un mojito casero con ingredientes del patio ingredientes de aquí de la huerta como pueden ver aquí tenemos los limones y ahora les voy a mostrar la hierbabuena que estaremos usando también aquí del patio y aquí tenemos la menta como pueden ver también cultivada aquí en casa la tengo aquí dentro debido a que es una planta aún tanto sensible al sol y por ende la tengo en sombra entonces ahora les muestro cómo vamos a hacer el preparativo muy bien mis amigos y aquí tenemos lo que es la menta fresca aquí cultivada aquí en el huerto también tenemos aquí los limones que hemos también tomado del huerto y ahora les voy a mostrar cómo preparamos un rico mojito casero con ingredientes del patio ingredientes de aquí de la casa así que no se vayan que esto apenas inicia muy bien mis amigos lo primero que vamos a hacer es tomar estos limones que hemos tomado del patio y vamos a partirlo por la mitad ambos limones esta forma miren y vamos entonces a exprimirlos en el vaso luego con la mano porque es todo orgánico bien no necesidad de utilizar ningún tipo de utensilio va para adentro hacemos lo mismo con el otro lo exprimo de esta forma como pueden ver y también lo exprimo también y también para adentro y de igual manera el siguiente ustedes dirán que quizás el vaso es grande en comparación con lo que ustedes quizás pudieran degustar en un restaurante un bar sin embargo esa es precisamente la idea como estamos en casa lo podemos hacer a nuestro gusto y también el tamaño correspondiente entonces estos limones como pueden ver lo que voy a hacer ahora es aplastarlo un poquito lo aplasto un poquito para que suelten todo el jugo ven como lo aplasta no importa puede ser con un cubierto puede ser con una mano de pilón con lo que sea entonces a ese limón que ya está exprimido y machacado le vamos a incorporar unas hojitas de menta miren la menta aquí vamos a tomar este cojito está previamente lavado ya como pueden ver la planta está bañada está lavada y vamos a ingresarlo a nuestra mezcla si te gusta la menta pues echarle suficiente ven todas esas hojas la incorporamos a nuestra mezcla porque queremos hacer un mojito que quede exquisito que quede exquisito esto juntamente con dos cucharaditas de azúcar moreno todo junto ahí y ahora procedemos a mezclar la menta el limón y el azúcar moreno de esta forma que coja ese colorcito así marroncito aseguramos de masacar todo bien para que todo se mezcle bien y que cada ingrediente pues bote esa sustancia característica que tiene bien una vez así machacado simplemente tomamos y agregamos el rollo de nuestra preferencia en el caso mío estaré usando un brugar extra viejo entonces le he hecho suficiente en este caso todo va a depender de que tan fuerte lo quieras lo que eres suave lo que eres fuerte bueno bueno es a tu gusto entonces tú determinas la cantidad de alcohol que le quieras echar bien 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 y ahora procedo y ahora procedo a echarle un poco de club soda bueno a completarlo con club soda de esa forma un poquito mas bien bien ahí está bien entonces simplemente voy a mover un poquito y aquí tenemos un rico mojito casero hecho hecho con ingredientes del patio listo para ser degustado esto es ideal para esos días que llegamos a casa del trabajo días calurosos días en donde queremos tomar una bebida refrescante y lo bueno de todo esto es que lo estamos haciendo con ingredientes totalmente naturales de nuestro jardín esa es la parte mas importante si vamos a un restaurante a un bar puede hacer que a este vaso nos le echen hielo o el vaso sea mas pequeño obviamente como lo estamos haciendo en casa lo único que estamos haciendo es incorporando ingredientes naturales orgánicos limón hoja de menta azúcar moreno el alcohol el ron en este caso y lo que es soda club soda eso es todo lo que estoy usando esto es de limón hay otros como de sinola de coco de fresa todo va a depender del gusto suyo en el caso mio yo prefiero este de limón porque es mas refrescante entonces lo hago de esta forma sin agregarle hielo porque no me gusta rendirlo me gusta que este tal y como lo hice así suficiente limón suficiente menta machacar eso bien luego de esto aportar el licor el ron en este caso luego el club soda mas nada eso es todo lo que uso y este seria el resultado final recuerden que en rututeo rd no solamente tratamos asuntos de plantas el tema del canal es ocio entretenimiento y mas es decir es decir que si ven videos en lo adelante en donde estes en donde estes realizando cualquier tipo de actividad fuera de las plantas no se sorprendan porque en realidad ese es el tema del canal en el dia de hoy estoy realizando y preparando un rico mojito para el disfrute de todos ustedes y tambien mio obviamente el cual es bien sencillo de realizar como les dije limon, menta, azucar moreno, ron, soda eso es todo asi que espero que hayan aprendido la receta es algo bien sencillo de realizar en casa espero que les guste y a su salud a su salud